Bueno Vamos a enseñar Deja fino la guitarra Ya Ok, me voy a empezar En mi salón de clases Es muy aburrido Todos son muy z, z, z Pero en otro salón de clases Todos son muy gordos Ahí me la paso muy bien Y en el recreo Hacemos un partido Y en él se pone Bien buen ardo Después de el partido Todo vuelve a la normalidad Yo me enamoré de una chica de mi salón Y después salimos de vacaciones Por fin Se acabó Y esta tortura Bien buen ardo Y esta tortura